Hola, mi nombre es Harumi Kunimoto y en esta unidad 3 vamos a ver el tema del Mindfulness, que es la mente también se entrena. Prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación. ¿Qué es el Mindfulness? Se trata de lograr un profundo estado de conciencia libre de juicio sobre nuestras sensaciones, pensamientos, sentimientos o también el tema de prestar atención a lo que acontece en nuestro interior en cada momento para poder lograr un estado de metacognición correcto. El lograr la metacognición en Mindfulness es vital y eso va a depender solamente de ti, porque el resultado es que tengas una mente mucho más sana y no es porque sea algo cliché de decir, sí, haces Mindfulness y vas a ser mejor persona. No, es que realmente lo quieras realizar y lo quieras interiorizar y de verdad te tomes 15 minutos de todo tu tiempo para poder lograr hacerlo. Y vas a decidir tú el tiempo, a qué hora, de repente el lugar y también el acompañamiento, es decir, con qué música o con qué video lo vas a poder realizar. Ahora lo voy a explicar. ¿Para qué sirve esta técnica? Ayuda a combatir efectivamente el estrés y la ansiedad porque nos lleva a un estado de calma, serenidad y claridad mental, reduciendo los niveles de cortisol, que es la hormona que se libera en situaciones de estrés, ayudando a detener las respuestas de estrés y ansiedad en sus primeras fases. Esto quiere decir que el cortisol, aparte de que, claro, se va a liberar cuando tienes estrés, es la hormona que te hace comer mucho más, te hace tener mucho más hambre. Entonces, el no poder, no solamente el hambre, también el tema de los ataques de pánico. Entonces, cuando tú practicas esta técnica, vas a tener mucha claridad mental y también el poder de repente interiorizar a tu cerebro, que es un momento idóneo para poder tomar cualquier decisión. Ante cualquier decisión, de repente, cuando nos presentan alguna oportunidad y no sabemos qué hacer, esta técnica te puede ayudar porque primero vas a relajar tu cerebro y no solamente con respecto a lo que tienes que tomar, o sea, a lo que tienes que decidir, sino también a que descanse un ratito tu cerebro y puedas ponerle una pausa, un stop y con cabeza fría tomar las decisiones. ¿Cómo aplico la técnica? Bueno, son seis pasos, ¿no? Primero, tienes que elegir el espacio. Tienes que encontrar tu espacio tranquilo, ya sea en tu hogar, ¿no? O de repente, no sé, en el trabajo, en el gimnasio, no sé, en algún lugar donde tú encuentres paz. Es saber elegir el entorno. De repente, en tu trabajo, incluso en la oficina, cuando todos se hayan ido, puedes encontrar tu entorno. Pero lo más recomendable es que tú lo hagas en tu hogar. ¿Por qué? Porque tienes que sentirte libre. Es decir, tienes que estar con ropa cómoda, con ropa en la cual tú puedas de verdad sentarte bien, con la espalda recta, para que no te molesten y no tengas ninguna tensión muscular. Y en este momento vas a realizar la respiración controlada, que es decir, respiraciones pausadas para que el cuerpo se oxigene y se relaje. Es decir, vas a respirar profundamente, que parta el diafragma, aspiras y luego sueltas la respiración poco a poco, ¿no? Pero esa es una respiración controlada y una respiración consciente, ¿no? De que realmente quieres que se oxigene todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta tus pies. Entonces, céntrate en lo que pasa en tu cuerpo, ¿qué es lo que estás sintiendo? Enfócate en la tensión, en las palpitaciones, en las respiraciones, movimientos, sentimientos. ¿Qué es lo que sientes en ese momento? Céntrate, trata de meterte en ti, en tu interior. Cierra los ojos y trata de saber lo que estás sintiendo. Y de paso te conoces, ¿no? Te conoces, vas conociéndote. Amplía el foco. Piensa cómo lo haría otra persona sin jugar ni valorar. Si no puedes concentrarte en ti, quizás puedas pensar en ampliar el foco. Es decir, por ejemplo, yo te he dejado aquí en el aula virtual un video que a mí me funciona, ¿no? Para poder hacer este tema de técnica de meditación. Ahora, no te voy a pedir que hagas la técnica de meditación todos los días porque de repente me dices, no, yo no tengo tiempo, Harumi, no tengo tiempo para sentarme 15 minutos. Lo obtienes, pero bueno, ya, se respeta. Entonces, puedes hacerlo primero una vez a la semana. Luego, ¿cómo te vas a sentir mejor? Dos, tres. Y la cuestión es que lo apliques todos los días, ¿no? Y a lo que iba con el video es que a mí me funciona, ¿no? Pero tú tienes que encontrar el video que funcione contigo porque la canción o el fondo musical tiene que conectar contigo, ¿no? Si es que no quieres nada, no quieres ningún ruido también, puedes tener velas aromáticas, velas que te relajen, puedes hacerlo después, bañarte. No sé, es algo que va a ser para ti, es un tiempo para ti. Tómate en todo tu día un tiempo para ti, ¿no? Vuelve a la respiración controlada cuando ya hayas interiorizado todo. Vuelves a la respiración controlada y también a reconocer que vas a volver a la realidad y estás, de repente, ya te liberaste un poco, pero tienes que volver al tiempo, a la hora, ¿no? Entonces, una vez que hayas vuelto o reconocí el lugar y el espacio, vuelves a respirar y aquí finaliza el ejercicio. Recuerda que primero es buscar el espacio, sentarse, respirar, centrarse, ampliar y volver. En este caso, como te digo, he dejado un video para que puedas realizarlo, ¿no? Bueno, tómate este tiempo, espero que de repente esta técnica sea solamente para que cumplas la actividad del taller, pero espero que lo puedas aplicar en tu día a día y también quiero que me cuentes en la actividad aplicativa cuál fue tu primer pensamiento cuando aplicaste la técnica, qué te resultó difícil lograr concentrarme, no sé, pues, encontrar el lugar donde realizarlo y cómo te sentiste al final del ejercicio. Entonces, ya, eso es lo que me vas a compartir en la actividad aplicativa de esta semana. Y bueno, muchas gracias por esta sesión, muchas gracias por su atención.